Buenas tardes, a mi me tocó exponer sobre la meiosis. La meiosis es un proceso divisional celular en el cual la molécula diploide 2N experimenta dos divisiones celulares sensivas con la capacidad de generar cuatro células haploides, que son N. El proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y citoplasmas llamadas meiosis I y meiosis II. En la meiosis I, los miembros de cada par homólogo de cromosomas se unen el primero y luego se separan y se distribuyen en diferentes núcleos. En la meiosis II, los cromosomas hermanos se forman como cromosomas, se separan y se distribuyen en los núcleos de las células hijas. Entre dos etapas sucesivas no existe la etapa S. La interfase. Existen dos, G1 y G2, caracterizado por el aumento y tamaño de células debido a la fabricación acelerada de organelos, proteínas y otros materiales celulares. En la G2, la célula sigue aumentando su biomasa. Como podemos observar, esta es una célula, está nucleolo, membrano nuclear, la membrana celular, cromática, centrosomas y áster. En la profase I, el lapteno, los cromosomas individuales comienzan a condensar en filamentos largos entre el núcleo. Los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedarse apareados en toda su longitud. En el crossing over, intercambio de segmentos de DNA entre los cromosomas homólogos durante la mediosis, sus resultados es una combinación nueva, material genético en el cameto. La recombinación genética es el proceso mediante el cual la información genética se distribuye. Es gracias a ella que se ha dado diversidad en la evolución y crear diversas en los alelos de distintos genes. La prometafase I, la membrana nuclear, desaparece y los cromosomas adosados fibra del hueso comienzan a moverse de plano ecuatorial. Aquí se forma una estructura llamada siontocoro, que es el punto donde anclan los microtúbulos del hueso. En la fase I, los cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial. Cuando se dispone el plano, queda al azar por el tanto existe 50% de probabilidad que las células hijas reciban el homólogo del padre o de la madre por cada cromosoma. En la fase I, las quiasmas se separan. Los microtúbulos del hueso se acortan, por tanto cromosomas se dividen de igual forma en la mitosis. Los quiosmas se cortan, quedando un juego haploide en cada lado. Y bueno, esta es la última, es de la fase I. Cada célula hija, ahora tiene la mitad del número de cromosomas para cada cromosoma. Consiste en un par de cromosomas, cromatidas. Los huesos desaparecen y la nueva membrana nuclear aparece como este nuevo sistema haploide. Los huesos desaparecen y la nueva membrana nuclear aparece como este nuevo sistema haploide. Iglesia de la Iglesia de Jesucristoтора. como este nuevo sistema,重ede en la doctrinaRC en la parte deslen�� sincronizada.